Sí señor, y estamos instalados en un nuevo escenario de partido, estamos hablando de Villa Ingenio, el rival de Stoyers, arrancaba el partido, primer tiempo pero aburrido, aburrido, hemos tenido la oportunidad de relatarse el compromiso para la radio, pero qué manera de perder sus oportunidades, qué manera de jugar tan lento, ¿no? Hablo por Always y hablo por la gente de Stoyers, el primero llegaría de esta manera, William Ferreira, pese al tanto no cambió absolutamente nada del compromiso, 23 minutos de la primera parte, bueno muchos dirán, y principalmente de Always, por ahí pudo o no ser buen partido, lo que ellos quieren es ganar y lo hicieron, en el segundo tiempo sí cambió la fisonomía prácticamente del compromiso, y claro, tuvieron la oportunidad de jugar esa segunda parte, con un tanto marcado por Marcos Ovejero al minuto 48, muchas opciones de parte de la gente de Always, el ingreso de Arabe le cambió prácticamente la cara, pese a que Arabe se perdió tres oportunidades pero claras de gol, de todas maneras, el tanto llegó de esta manera, Marcos del Pículo Ovejero, para colocar señoras y señores, el 2 a 0, 48 minutos del compromiso, las últimas opciones del equipo millonario, también ya se hacía grande, el guarremeta de la gente de Stoyers, estamos hablando de Arauz, señoras y señores, así finalizó el fútbol, uno que otro remate potente de Eduardo Puña, en esta oportunidad, le pegó muy bien Puña, esto terminó 2 a 0 favorable, al millonario, sobre de Stoyers, en el estadio, el monstruo, de Villa Ingenio, las pocas oportunidades de parte de la gente de Stoyers, que lamentablemente no propuso nada, en la cancha, algunas de las opciones, que también estamos revisando, a esta hora de la mañana, y así finalizó el fútbol, y el director técnico, que lamentablemente, renunció, esta fecha liguera, hizo que un técnico, lamentablemente, se vaya en esta jornada 16, ¿no? Marcos Ferrufino no es más técnico, de la Aurora Cochambino, ya se veía venir, incluso se veía un plazo, ¿no? de tres partidos, tengo entendido, para ver si le rindió o no, pues bueno, no rindió Marcos Ferrufino, y termina prácticamente abandonando, al equipo del pueblo, producto de los malos resultados, clásico Cochambino, señoras y señores, va a arrancar el fútbol, en el estadio sudamericano, Félix Capriles, Álvarez, anotaría para la gente de Aurora, el hermano de Gilbert, ¿no? partidos de vuelta, rey trabos, en la división profesional, este Álvarez es bueno en Aurora, imaginamos que, que seguramente, ya para el próximo año, lo vamos a terminar de algún equipo, va marcando constantemente goles, Wilson Álvarez, marcaría, el tanto para la gente de Aurora, 1 a 0, ganaba ya, el equipo del pueblo, bueno, si señor, que bien, por, por Álvarez, la gran sorpresa, en el estadio sudamericano, Félix Capriles, porque en papeles, era más, Wisterman, y al final, como que, nos termina dando, la razón, la gente de Wisterman, que lo empataría, en el segundo tiempo, con Pedriel y Núñez, al minuto 62, y aquí estamos viendo, más de Wisterman de Cochabamba, respondía muy bien, el guardameta, Cousillas, en la gente de Aurora, pero, no podía, con este poder ofensivo, de Rojo Cochambino, Pedriel, que viene haciendo goles, y eso es bueno, estamos volviendo a ver al Pedriel de antes, al hombre punzante, dentro del área chica, ahí está, Ricardo Pedriel, y le digo que viene haciendo goles, porque también en Copa Libertadores de América, marcó el doblete, frente a Deportes Tolima, ahí está entonces, y en esta oportunidad, en el clásico Cochambino, vuelve a marcar Pedriel, 62 minutos, la etapa complementaria, esto estaba, señoras y señores, uno a uno, y llega el tanto de Núñez, para el delirio del hincha rojo, ochenta y dos minutos, la mala marca, en la gente de Aurora, en el sector defensivo, hizo de que, lo diera vuelta el resultado, Wisterman, de esa manera, sellaba, la gran victoria, del clásico Cochambino, justamente en el estadio sudamericano, Freix Capriles, y ganando por la cuenta, de dos goles a uno, que le parece, buena victoria, así finalizó el fútbol, y empezamos a revisar este partido, y empezamos a revisar este compromiso, ¡Felicidades al hincha Gualdinegro! Celebrando, 111 años de vida institucional, esta jornada, 8 de abril, muchos amigos gualdineros, que tenemos, así que un abrazo grande, para todos ellos, esta victoria, seguramente, como lo decía la pasada semana, el señor Henry Salinas, ¿no? Les hemos conminado, obligado a ganar, para que se celebre, con victoria, estos 111 años, 8 de abril, y mucha gente, con casacas gualdineras, en el Prado Paseño, al llegar al canal, el primer tanto, llegaría a través, de Fernando Martelli, 52 minutos, que bien le pega Martelli, el hombre, en conversación, que tuvimos con él, practica, pero toda la semana, los tiros libres, y le sale, este tipo de cosas, ya en un partido oficial, estos señoras y señores, estaba 1 a 0, 52 minutos, de visitante, ganaba el gualdinero, que no se quiere despegar, de los, inmediatos punteros, y el segundo tanto, llegaría al minuto 65, Rando Blackburn, anota, señoras y señores, el 2 a 0, del compromiso, y claro, muy prendido, el gualdinero, no se quiere despegar, de los punteros, dentro de la división profesional, está bastante claro, que Nacional, ya le sacó como 9 puntos, a 10 Strongets, pero, pero bueno, no está muerto, quien pelea, y ahí está, 10 Strongets, buena victoria, frente a la gente, de Real Potosí, en condición de visitante, por la cuenta, de 2 goles a 0, a Bolívar, no, pero, ya le digo, ya le digo, y estamos para eso nosotros, San José jugó muy bien, más allá de decir, que Bolívar, que por qué no hizo el tanto, y obligar hasta, hasta culminar a Bolívar, que gane cada partido, me parece que no es el tema, también hay que ver al rival, y San José jugó muy bien el partido, el trabajo de Ponce, el técnico Miguel Ponce, es interesante, ayer dialogábamos justamente, con Ponce, y nos decía, lo estudié, pero de manera perfecta, a Bolívar, y aquí llega el primer tanto, al primer minuto, estos goles que hacen daño, cuando marcas, en el primer minuto, a los 45 segundos, muchos me dicen, que te hace daño, porque te obliga, a tener una confianza involuntaria, Hernán Rodríguez, y luego termina expulsando a Diego Bejarano, por el reclamo, por el reclamo, con 10 hombres, iniciaba Bolívar, la segunda parte, y claro, ya San José, tenía todo a disposición, y justamente, por la banda, donde Diego Bejarano, fue expulsado, por la derecha, llega el ex-Gualdinero, Yaito Rico, 50 minutos, le rompe la cintura, Jusino, el defensor, del plantel de Bolívar, esto estaba, 2 a 1, favorable, señoras y señores, al plantel, de San José, y con 10 hombres, con fuerza de voluntad, Marcos Riquelme, en una genialidad, en un Saavedra, termina metiendo la pelota, al fondo de las redes, 2 a 2, que buen partido de Saavedra, termina expulsado, en San José, Yaito Rico, se quedaban con 10 hombres, pero claro, no contaban con el centro, de Sanguinetis, de la banda izquierda, y el golpe de cabeza, del caballo Saucedo, el segundo, su cuenta personal, tercero para la gente, de San José, esto estaba, amigos, en todo el país, 3 a 2, favorable al conjunto, de la B a su lado, más de Erwin Saavedra, aquí termina expulsado, Dito Rico, el capitán, de la gente de San José, ingresaba con todo, Erwin Saavedra, y así termina perdiendo, el compromiso, la gente de Bolívar, gran victoria, del conjunto, Verdo Laga, claro que sí, interesante lo que hizo, el equipo de Oriente Petolero, que lo termina ganando, de manera apretada, ajustada, Guavira por la cuenta, de 3 goles a 2, el ingreso de ambos planteles, al terreno de juego, tanto de Guavira, como también de Oriente Petolero, Fabio Vive, gracias, es el, ex, Oriente Petolero, que recordemos, falleció, en los últimos días, ¿no? Y producto del fallecimiento, de Fabio Jiménez, en cada escenario deportivo, se dio un minuto de silencio, durante esta fecha 16, de la división profesional, ¿no? y además que le dio, pero mucho, mucho a la representación, de Oriente Petolero, vamos con el primer tanto, gol en propia puerta, tremendo, ¿sabe quién lo hizo? Ronald Raldes, que metió esa pelota, al fondo de las redes, Raldes era para el otro lado, no era para Tuárreco, bueno, pasa en el fútbol, ya ganaba Guavira 1 a 0, con ese resultado, nos vamos al descanso, en el segundo tiempo, también sorpresa, de verdad, era sorpresa, que esté ganando Guavira, ¿no? Pero claro, en el segundo tiempo, ya todo se puso, en orden, para la gente, de Oriente Petolero, y Áñez, al minuto 63, convertía, el 1 a 1 del compromiso, así estaba el fútbol, bueno, el guardameta no cubre, su primer palo, estoy hablando, justamente, del portero, de Guavira, Cuellar, ¿no? Y esa pelota, se mete al fondo de las redes, 1 a 1, vamos rápidamente, al segundo tanto, de la gente, de Oriente Petolero, lo marcaría Rivera, al minuto 74, ah bueno, ah bueno, en la primera, no cubrió Cuellar, el palo, y en esta Cuellar, se la come, pero, que da miedo, Rivera, 2 a 1, y el tercero, compromiso, y el hábito de decisión, final del fútbol, es el fútbol, ese estadio, no estaba lleno, constantemente, ¿no? Porque ni Blumin, ni Oriente Petolero, hacían buena letra, pero, es el realce, de la gente de Blumin, lo cual te permite, que Ramón Taguich Aguilera, esté repleto de hinchas, y eso es bueno, le hace bien al fútbol, de verdad le digo, le hace bien al fútbol, también el partido, hemos tenido la oportunidad, de narrarlo para la radio, y, y por eso decimos, que el primer tiempo, no fue interesante, ambos, resguardándose, tanto Blumin, como también la gente, Nacional Potosí, pero, y el segundo tiempo, el que mejor manejaba, las cosas, los hilos del partido, y con una buena calidad, de ecuadores, fue justamente, Nacional Potosí, ¿no? Con grandes hombres, en el terreno de juego, propio Reina, el Vladi Castellón, Salazar, Galaín, Torres, que desborda constantemente, por la banda derecha, ya que esta es la oportunidad, dejaron Reina, el guardameta, también, eh, salió en falso, y ante esta salida, Miguel Quiroga, bueno, vamos a recordar, los ex gualdineros, ya que están de aniversario, ex gualdinero, Miguel Quiroga, convierte, señoras y señores, el único tanto, para el partido, el globito perfecto, acá está Miguel, lo ve adelantado de guardameta, por arriba, el único tanto, para la gente, en la zona de Potosí, en el momento justo, para colocar el, uno a cero, intentaba Blooming, pero sin mucho argumento, de verdad, sin mucho argumento, el partido libre, sábado trece de abril, y tenemos, destroyers, con la gente de Aurora, la próxima fecha, de la división profesional, y el domingo, esta batería de partidos, San José, en el estadio de Jesús Bermúdez, a las quince horas, en el estadio de Rando Siles, a las quince horas, The Strongest, frente al ente Petolero, Will Stemann, frente al Royal Party, en el estadio sudamericano, Félix Capriles, y Blooming, están enfrentando, a la gente de Guavirá, diecinueve con treinta, la oportunidad, para rehacerse, a la gente de Blooming, y poder ganar, en condición, de local, después de la derrota, frente, a la gente de,